La discusión real de la ley de drogas con respecto a las libertades individuales Eso es lo que a ti te importa, y es garantizar que hayan vías legales para acceder a las drogas y entender que si hay un problema de drogadicción, esa persona no es un criminal, sino que es una persona enferma y que tiene que entrar al circuito formal de salud, o sea que en el fondo, en estricto rigor, debiese haber como una weá en Fonasa, que diga persona enferma adicto a la cocaína, adicto al alcohol, y que esa persona pueda entrar en un circuito formal donde se pueda tratar como cualquier persona con una enfermedad.